Muy buenas a todos loquillos, aquí estamos chicos en Free The Facility, chicos Empieza la partida en nada, vamos a votar, hay aquí 3 votos, con lo cual da igual donde yo vote Uy, el aeropuerto no, por favor, el aeropuerto no Ala, 2 votos, lo voy a dejar ahí equilibrado Ojo, empate a 3, ojo, el 3 a 3 ha ido bueno Chicos, 4 a 3, remontada, pues quiero este, jaja Venga chicos, remontada a tope y desigualo Pues nada, suscribíos, reventad el botón de like Que ya sabéis que si no suscribís, vale, que no sea bleh, 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 bleh No me gusta, eh, nivel 1, nivel 1, nivel 2, no me gusta nada Espero ser yo la bestia, pues nada, se va a desconectar y volveremos a esperar para otra partida Me la voy a venir, que si no suscribís tendréis mala suerte, me han dicho por ahí O sea, yo no quiero que tengáis mala suerte, así que os aconsejo que os suscribáis A ver, ya hay alguien que se ha desconectado, eso va a empezar 5 ordenadores, los cuales deberían de ser 4 porque una persona se ha desconectado Era un nivel bajo segurísimo o no Bueno, no, era el otro nivel que no era bajo Ahora, guau chaval, guau chaval Nivel 1, 1, 2, 1 Madre mía ¿Y quién es? ¿El Ramblos este o el Isaac? Uno de los dos, o Ramblos o Isaac Ese es la bestia Espero que jueguen bien Espero que no se desconecten Molesta bastante cuando pasa eso Vale, ordenador allí, perfecto Y podamos hacer una partida buena con gente, con suscriptores Porque de ahí hay suscriptores Así que espero que soporten, que lo hagan bien Y si hay que ganar se gana y si hay que perder se pierde Pero nunca desconectéis Gente que no sabe jugar en el mapa No saben que hay que darle a la E En el puntito adecuado Cuidado porque puede venirme a mí Cuidado que la bestia puede subir ¿Veis? En lo blanquito le das Vale, la bestia puede que venga Puede que venga, puede que venga Bestia, no vengas Creo que se ha ido por ahí abajo a otro sitio Yo quiero ir a este ordenador ahora ¿Vale? A ver si hacen el ordenador Creo que han dejado de hacerlo O han dejado de fallar Una de dos Espero que sea lo segundo Que ha dejado de fallar Y estén haciendo el ordenador Si no Vale, hay otro ordenador aquí Uno allí y otro aquí Vale Si no pues me va a tocar hacer los mismos A mí todo, ¿no? No sé, me da igual O sea, yo con divertirme Y que no se desconecten Ya tengo bastante Vale, perfecto Un ordenador hecho Cuatro quedan Vale Ostras Vale, la puerta está aquí El ordenador está aquí Ta-ta-ta-ta-ta La bestia está ahí La bestia está ahí La bestia está ahí Ojo Vámonos 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 Uf No se quitaba, ¿eh? Del medio Eso era peligroso Molaría ver otro ordenador Para ir haciendo La bestia creo que se está quedando Campeando lo más grande Esa sala, ¿eh? Vale, vamos a ver si en esta sala Hay ordenador Que suele haber algunos ¡Sí! Bien Perfecto Y está casi hecho Venga, vamos Oh, oh Han capturado a alguien ¿Dónde? No veo el icono azul De donde la han capturado Uy, espérate Que fallo Y el icono azul De donde está capturado A lo mejor La han sacado al momento Sí, porque no está perdiendo vida Nadie La han sacado al momento Vale Son un poco noobs Obviamente Nivel 1, 1, 1, 2 Vale Aunque están jugando Un nivel 1 Un nivel 2 Sigue aquí metida La bestia No me lo creo What the fuck No me lo creo Vale, perfecto Ha salido Perfecto Vamos a hacer esto ¡Epa! Vale Bueno Pues me vengo yo por aquí Vamos a ver Si hay ordenador arriba En el otro lado Normalmente suele haber En un lado Y en el otro Sí, también hay En el otro lado Oye, perfectísimo, ¿no? Qué bien Vale Y la bestia está ahí Haciendo, pues Un poco La de Yo vigilo el ordenador Yo empiezo a martillear Y yo no me muevo de la zona Vale Lo único que tenemos que hacer, chicos Es Vale La han capturado allí Ahora sí que se ve Es ir a por ordenadores Vale Están haciendo un ordenador allí Si hago este Quedarán dos Y si voy a quedar a uno No sé si la persona Que está haciendo aquello Va a ir a salvarla O no va a ir a salvarla Desde luego que yo sí que lo voy a intentar Porque hay que jugar bien E intentar salvar a la gente, chicos A no ser que esté campeándole La bestia Vale Perfecto Vale, el ordenador El cual han fallado Es el de esta sala Y aquí arriba Vale, vale Pues es la sala de aquí al lado Más el de aquí arriba Si hacemos los dos Ya quedará simplemente uno Así que vamos a intentar Hacer los dos ordenadores Vale Ese tiene fallo Porque lo he dejado yo mal Espero que la bestia No venga hacia aquí A ver He salvado a Miss Espero que sobreviva Que se mantenga Vale Viene la bestia No veo el fallo No veo el fallo No me ha salido lo de la E Bu Vale, está ahí la bestia mirándome Está la bestia ahí mirándome Nosotros dos estamos haciendo el ordenador Ultra rápido Venga, los dos vamos más rápido Los dos vamos más rápido No falles, por favor Vale, perfecto No ha fallado Esta persona sabe Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos Corre 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 No, me ha dado Me ha dado Me ha dado, chicos Me tengo que tirar antes de que me coja ¿Y por qué no puedo tirarme? Mira, ya pasa el de la moto otra vez Es que los de la moto suelo odiar a la gente, tío Que quitamos moto, eh Pero siempre hacen lo mismo, eh Siempre hacen lo mismo Vale, vale Me estoy moviendo yo aquí ahora Salta, por favor, locazos Tírate para abajo No, antes de que te coja Tírate para abajo Antes de que te coja No, no Que me ata Que me ata Que me ata Vale, no me ata No me ata Salta Salta, locazo Salta Bien para abajo Ahora me da tiempo Ya me da tiempo Perfecto Perfecto, me da tiempo Me ha dado tiempo Me ha dado tiempo Me ha dado tiempo Perfecto Vale, está ahí atento Por el tema del ordenador Venga, ven por aquí, compi Venga, perfecto Así me gusta Que caigas en la trampa del títo locazo Vamos Venga La bestia no sabe Vamos, ni lo que hace Perfecto Un ordenador menos por hacer Nos vamos por aquí Corre, 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 compañera Corre Salta Salta a tope Salta a tope Creo que esta sala tenía ordenador Correcto Tenía ordenador Vale Me pongo aquí al lado de la rendija de abajo Y con este ya quedará uno si lo completo O sea que bastante guay Vamos a ver si consigo completarlo Consigo que quede uno Luego tengo que hacer otro más Y luego tengo que abrir una de las puertas amarillas O sea, todavía queda faena aquí por hacer, ¿vale? Y la bestia Es que juega raro, tío Se le pueden hacer muchas jugadas para trolearla Pero cuidado Vale, uno más Vale, me encantaría saber dónde hay uno de nada más Buah, la bestia viene por ahí Madre mía Viene por aquí, viene por aquí, viene por aquí Chicos, ya sabéis que por las ventanas la bestia es más lenta Ostras, mira que bien ¡No! Vale, vale, vale Adiós Es buenísimo Este ordenador en esta sala es buenísimo Porque la bestia tiene que irse por la ventana a la fuerza Si tiene que ir a la fuerza por la ventana Vale, perfecto Perfecto Cuidado Quiero cerrarle la puerta Le cerré la puerta Perfecto, chicos Perfecto Mientras la abre y no la abre ¡No! Cuidado, cuidado, cuidado Cuidado que viene Cuidado que viene Venga, te dejo sitio para que salgas ¡No! Le ha dado, le ha dado, le ha dado Pero vete, vete, vete No saltes para adentro Vete, vete para afuera Vale, ahora está la entretenida la bestia Ahora está la entretenida Yo mientras me hago al ordenador Ahora voy a salvarte Tranquila, no te voy a dejar sola Ahora voy a salvarte yo Uy, que toso En cuanto vea en qué cápsula te va a meter No sé si es que te va a meter en alguna cápsula o no A ver, hay otro ordenador aparte de este Siempre hay un ordenador que sobra ¿Vale, chicos? Y más cuando ponía cinco O sea, siempre hay un ordenador que sobra Si no me equivoco Con lo cual, si la bestia se pone muy pesada Con este ordenador de venir a esta zona Me voy a otro Creo que se ha llevado a la chica, eh Creo que se ha llevado a la chica En cuanto vea donde la mete Debería de ir a salvarla Pero estaría bien terminar el ordenador antes Para que se activen las puertas No, la chica está aquí Pero es otra Ah, no, es ella Perfecto, venga, ponte, ponte, ponte Súper rápido Súper rápido que vamos a hacer este ordenador Vamos para allá Vamos para allá Hacerlo rápido Vamos Vamos No sale más ya lo de la tecla Perfecto, perfecto Bien Abiertas las puertas O sea, abiertas las puertas no Disponibles para abrir Me la juego, eh Vale, vamos a hacerle esto Para que se piense que hemos ido por ahí Oh Vale Acabamos de hacer el lío que flipas Acabamos de hacer el lío que flipas Acabamos de hacer el lío que flipas No, 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 no Me tiene que haber metido yo por alguna rendija Alguna... Aquí hay rendija Je Vale Se ha ido Se ha escapado What? Ha abierto ya una puerta amarilla y se ha escapado Pues vámonos Vamos ¿Qué puerta ha abierto? ¡Puah! La otra La otra Pues me voy a abrir yo una de las dos puertas estas, eh Me voy a abrir las dos puertas Por si acaso viene la bestia, chicos ¡Se escapó la otra! Estoy solo Estoy solo Estoy solo Si me pilla la bestia y me meto en cápsula He perdido la partida Porque no habría nadie para salvarme, eh Vale Vale ¡Sí! Abierta 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 Sí Cierra Cierra Bestia ¿Dónde estás? Pues bueno, chicos Yo ya me voy a salvar, ¿vale? Ya me voy a ir Pimba Me salvo Y termino la partida con victoria Oye, pues para ser niveles 1, 2, 1 tal No ha estado nada mal Han jugado muy bien No se han desconectado ni siquiera O sea, lo han hecho Sinceramente, de verdad Lo han hecho muy bien Y chicos 150 monedas Para abrir el martillo Y me toque el del 2020 Tendré suerte Tendré suerte, no tendré suerte 1, 2, 1, 2, 3 Y... ¡Upa! ¡Stop! Nah, festive drops Bueno, pues ¿qué le vamos a hacer? Cero monedas, chicos Espero que os haya gustado bastante el vídeo Ya sabéis Ya sabéis Que tenéis que suscribiros a tope Que tenéis que dejarme en cada vídeo ¿Vale? En cada vídeo de qué queréis que vaya a la semana siguiente Para que se ponga en votación ¿Vale? Y aparte otro comentario por separado Hay que hacerlo bien ¿Vale? En la pestaña comunidad se puede votar ¿Vale? Votar No hace falta que en la pestaña comunidad me pongáis Lo que queréis Es decir, eso va en los vídeos Sino que en la pestaña comunidad votáis ¿Vale? Y dicho esto Y espero que sea aclarado Aunque mucha gente ha comentado también Porque por lo visto no se ha enterado algo Nos vemos en siguientes vídeos Chaito Bienvenidos a MrLocazo86 Entretenimiento puro Espero que lo disfrutéis Una dosis de diversión Al puro estilo Dragon Ball Junto con su perro Super Saiyan Goku Es el mejor